que dicen sus colegas aquí estamos otra vez de vuelta con otro tutorial y vamos a ver un estilo que la verdad es que bastante requerido y que la gente quiere ver bastante contenido de este estilo y es el rollo más industrial, más oscuro, tipo Oscar Mulero, Christian Boons, este tipo de artistas de rollo Pole Group, pero quizás la vertiente que tienen más contundente, así que nada, sin más dilación como digo siempre, vamos a comenzar con el tutorial, bueno yo ya he hecho aquí una pequeña base pero vamos a hacerla desde cero para que veáis como la he hecho yo y como he podido llegar a ese punto lo primero que he hecho ha sido crear una pista de audio y he cogido un kick en este caso he elegido uno de las librerías Vengance que es ese, que es un buen bombo y nada, lo arrastramos aquí vamos a guiarnos por como he hecho yo el patrón para que salga exactamente igual vale, tenemos uno ahí, otro aquí otro aquí, vale, le voy a quitar esto para que ocupe justo el recuadro le quito la pequeña cola que tiene y ahora sí lo duplicamos y tenemos uno aquí y otro aquí, vale, ya exactamente igual y nada, vamos a procesar un poco el bombo en sí para darle un poco más de fuerza y bueno, yo tenía puesto aquí ya mi rack lo voy a apagar, a ver como era antes vale, lo primero que he hecho ha sido añadirle un saturator para engordar la señal podéis fijar, parece que satura un poco, ¿no? por eso se llama saturator, evidentemente y bueno, le he puesto una onda softshine una onda suave y nada más, no he tocado ningún parámetro más luego le he metido un ecualizador para quitarle un poco de frecuencias subgraves y un poco de frecuencias medio graves y bueno, le he hecho un pequeño corte al final en lo agudo ¿veis? parece que se apaga un poco más el bombo y no se oye tanto la saturación esa que nos ha dado el saturator y bueno, y ahora un utility para convertirlo en mono y poco más pasamos a la segunda pista lo que vamos a hacer ahora es rellenar los huecos que se nos ha quedado este, este, este y este ahí donde tenemos que colocar, digamos, los acompañamientos que nos van a venir con el kick, ¿no? si un kick hace pum, pues luego le metemos un acompañamiento que hace paf, pum, paf, pum, paf, paf, pum, paf, paf y así es como conseguimos el group, ¿no? en este caso yo he elegido este kick para hacer el acompañamiento en los huecos del otro kick lo arrastro aquí y claro no quiero que se me meta la cola con el otro bombo simplemente lo arrastro del final para acá y lo dejo ahí pero yo le he quitado un poco más como podéis ver le he quitado un poco más de cola lo he dejado así el segundo lo copio este lo relleno hasta aquí este lo copio le quito la cola y este tal que así ya tenemos rellenados los huecos que nos ha dejado el otro bombo entonces el otro el acompañamiento sería así pero claro como es solo un acompañamiento le vamos a quitar la frecuencia más grave nos vamos a dejar un poco más los aguditos para que nos haga el acompañamiento lo que he hecho un saturator le he metido un poco de drive y la curva le he puesto media luego le he puesto un equate vamos a ver como se escucha y finalmente lo he convertido a mono que queréis hacer un cambio y que no sea los cuatro golpes del acompañamiento con el mismo kit pues podéis podéis hacer un cambio por ejemplo este pero bueno yo en este caso lo voy a dejar tal como yo lo tenía hecho pero eso ya al gusto de cada uno no tenéis que hacer exactamente el mismo patrón que hago yo y ahora pasamos a la parte del bajo que es lo que ya nos va a rellenar todo y con el conjunto de los kits nos va a hacer que la base ya suene totalmente compacta vale yo en este caso lo que he hecho ha sido coger el propio kit principal lo he copiado abajo veis lo he copiado y cuando pincho dos veces en el propio clip le doy a ponerlo al revés y es un bombo al revés en este caso lo que vamos a hacer es rellenar los huecos que hay detrás del bombo principal no lo pongáis justo encima del bombo principal el kit de la cuestión es rellenar este hueco con el subgrave para que haga pum 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 bombo subgrave bombo subgrave ese es el kit de la cuestión y ya tenemos nuestro subgrave así de simple le añadimos un poco de procesamiento yo le he metido un drum bass para enfatizar un poco las frecuencias subgraves y lo he cortado le he metido un EQA para cortar todos los medios que no me interesan un utility para pasar la mono y luego finalmente le he metido un compresor para comprimir un poco todos los golpes ya está eso es lo que hemos hecho en conjunto pues sería así vale esto podríamos hacer así seleccionarlos todos y podríamos darle a consolidar y ya tendríamos una pista compacta ¿no? no tendríamos los golpes sueltos que luego a la hora de secuenciar pues sería un coñazo tienes que estar todo el rato moviendo los golpes sueltos aquí le daríamos a luz aquí le daríamos a luz y aquí le daríamos a luz ¿por qué le doy a luz? porque si no le doy a luz e intento expandirlo para hacer más para copiarlo más no me va a dejar porque solo tengo esta muestra así que yo le doy a luz pues ya lo puedo arrastrar hasta el infinito y más allá al infinito y más allá ya tenemos nuestra base contundente y ya con esto nos podemos ir a monero a liarla vale una vez que tenemos ya nuestra nuestra base creada ¿no? con nuestros bombos lo que tenemos que hacer es agruparlos y procesarlos todos en conjunto procesar los tres a la vez ya que hemos procesado uno por uno ahora vamos a procesarlos los tres a la vez entonces lo seleccionamos y lo agrupamos esto lo podemos minimizar y ahora dentro del propio grupo lo que voy a hacer es echar un drum bass para darle más caña al grupo ¿no? nos venimos aquí a audio effect ponemos aquí drum bass y lo arrastramos bien le hemos cambiado un poco el drive el dam y el frecuencia y le hemos quitado el decay que es la cola que nos va a generar porque esto digamos que lo que nos hace es generarnos un subgrave ¿no? aparte de lo que ya tenga la base él nos genera pues una serie de procesos nos genera un subgrave inventado y nosotros con esta ruedecita de frecuencia seleccionamos que tipo de grave nos va a generar y el decay pues es la cola que va a tener ese grave lo que hacemos ahora es lo agrupamos otra vez damos aquí y aquí ya lo tenemos agrupado en un ras defecto entonces con el ras defecto lo que vamos a hacer es separar o hacer de este grupo vamos a hacer dos copias exactamente iguales una la vamos a procesar de una forma y otra la vamos a procesar de otra le damos aquí crear cadena ya tenemos dos copias ahora mismo estaría duplicado el grupo sonaría dos veces como podéis ver suena dos veces y está totalmente saturado entonces a este le vamos a bajar un poquito el volumen y este lo vamos a dejar tal cual ahora cogemos un equate y lo insertamos justo detrás del drum bass para que nos afecte solo a esta cadena veis que en esta cadena no tenemos nada no tenemos ningún efecto pero en esta cadena tenemos el drum bass y el equate entonces vamos a dividir la primera cadena va a ser la cadena de graves y la segunda cadena va a ser la de los agudos le metemos un equate filtramos todo de la primera cadena y quedaría así en la primera cadena tenemos filtrados los agudos en la segunda cadena ¿qué tenemos que hacer? ponedlo por ahí en los comentarios que tendríamos que hacer ahora de todas formas yo os voy a decir lo que tenemos que hacer en la segunda cadena vamos a meter otro ecualizador y vamos a cortar todos los graves arrastramos aquí el equate y cortamos los graves esto ya es al gusto de cada uno tenéis que ir escuchando exactamente donde queréis el corte esto ya es una una cosa de cirujano vale vamos a escucharlo de forma independiente para que lo entendáis la primera cadena tenemos el rebufo grave la segunda cadena y ahora los dos a la vez vale entonces de esta forma lo que hemos hecho es saturar con el drum bass y generar un grave que no había solo en el grave que hemos filtrado y en la segunda cadena no tenemos ningún drum bass no nos está generando ningún grave inventado y lo hemos ecualizado eso es lo que hemos hecho hasta ahora ya que tenemos procesadas las cadenas independientes lo que vamos a hacer es añadir un compresor fuera del grupo para que nos afecte a las dos cosas al grave y al medio lo que vamos a hacer